Hola chicas, bienvenidas. Hoy tenemos brazos, espalda y abdomen, tren superior completo. No hay excusas, vamos con ello. Espalda recta, codos pegados al cuerpo. Y abdomen súper contraído y succionado, ¿vale? Hacia adentro. Apretamos ahí abdomen. Si os cuesta la flexión así, podéis apoyar rodillas. ¡Suscríbete al canal! Intento no balancearme mucho y mantenerme aquí estable. El peso homogéneamente distribuido para no balancearme mucho y mantener esa estabilidad tirando del abdomen. ¡Venga! ¡Muy bien! Contraigo ahí. Contraigo ahí. Venga. Sentimos la espalda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora, coloco aquí los brazos separados, un poco del pecho, al nivel de los hombros y tiro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muy bien, vamos a repetir este circuito, acordaos, primer ejercicio, flexión y rodilla al pecho ¡Los hip hop! And I don't share my mood with my cat anymore Guess you got new taste Now I swear to God I am all alone in this wild, wild world Wild, wild world Baby got me salty, salty, salty Baby got me salty, salty, salty Baby got me salty, salty, salty Venga, tiro alto del brazo ¡Gracias! ¡Gracias! Venga, aprietos espalda ahí Tenéis que centraros ahí Conexión mente-músculo Venga, mantengo ahí contraída la espalda En todo momento ¡Gracias! ¡Muy bien! Ahora, bajo, subo en plancha Bajo Intento no balancearme y mantenerme estable Peso sobre todo delante Y empujo el suelo Con toda la fuerza en mis brazos Abdomen apretado, no os olvidéis ¡Muy bien! Plancha aquí Atrás Plancha Atrás 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 Desde aquí Y subo. Bajo. Muy bien. Sujeto aquí. Y ahora voy con tríceps. Muy bien. Venga. Siento ahí el tríceps. Codos pegados al cuerpo. Muy bien. Repito el circuito. Ahora bajo con la izquierda. Subo. Bajo. Subo. Codos. 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 No us no more, we don't know No us no more, we don't know No us no more, no, no Yeah I guess our dreams fell asleep There's no passion in the comatose Baby going down, down, down Baby going down, 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 down Tried so hard to stay afloat We keep moving like the river goes Baby going down, down, down Baby going down, 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 down Mache, su Mache, su Mache, su Mache, su Mache, su We're diamonds in the dust Oh, I can't use it Mache, su Mache, su Mache ¡Muy bien! Vamos a ir con unas flexiones para terminar. Codos pegados al cuerpo y empujo. Vamos a intentar hacer de las avanzadas. Empujo el suelo, atrás. Repito y he terminado. Venga, lo estáis haciendo genial. Despacito y controlado. Venga, esas flexiones ahí que poco a poco se hacen más fáciles. Acordaos, codos pegados al cuerpo. Venga, empujo el suelo ahí. Último empujón. Y conmigo sujeto aquí. No bajo. No bajo. Muy bien. La he hecho esto genial. Enhorabuena. Acuérdate de darle like, comentar, suscribirte al canal y activar esa campanita para no perderte las notificaciones porque subo rutinas todos los días, todas las semanas. También subo calendarios semanales de ejercicio en casa para que tú sepas qué entrenar, cuándo entrenar, dividido por grupos musculares en formato PDF. Link en la cajita de descripción a esos calendarios si te interesan. Y también sígueme en Instagram y sígueme en TikTok donde subo contenido todos los días. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos súper pronto. Les mando toda mi motivación, luz, buenas vibraciones. Y hasta la próxima. Os dejo por aquí unos vídeos que te pueden interesar para completar tu sesión. ¡Chao!